¿Qué pasa mis cosicas y cosicos del pantano? Bueno pues ya tocaba ese compritas abril donde vais a ver el buen mutantismo ya sabéis que estoy a tope con los mutis también vais a ver alguna cosica de bendis que es otra de mis obsesiones este año estoy dándole cañita tanto a las cositas de bendis que está haciendo en DC, algunas de ellas ya que otras que bicheado no me han gustado mucho pero bueno, si que le quiero dar una oportunidad a ver un poquito por donde tira el calvo destruye continuidades y también a los vengadores distintas cosicas suyas, la verdad que me estoy metiendo bendis y mutantes en vena también vais a ver muchas historias post apocalípticas por aquí, y señores, estamos controlando la cosa, veréis que no pasamos de las dos cifras de cómic, si no he contado mal, que puede ser que sí no hemos pasado de eso, estamos cumpliendo estamos quitándonos un poquito estamos controlando el vicio, lo estamos agarrando el cuello, estamos sabiendo comprar de manera, no me lo creo ni yo bueno, pero sí, poquito a poco vamos bajando yo os invito a todos aquellos cachondos del grupo de Telegram que me dicen pues si no has bajado una mierda las compras echadle un vistacico, echadle un vistacico a las compras de abril del año pasado y me diréis vosotros si no baja el vicio madre mía, si estás tío empezando a ahorrar y todo, todos los meses, no me lo creo ni yo venga, vamos a ver, vamos a ver complicado vamos a ver comis, vamos a ver lo que os gusta caza de cómic abril del 2023 ¿qué pasa mis cosicas? que se viene, que se viene se viene un boxing de cómic el Q3 está nervioso ya está inquieto por ver qué puede haber en esta cajica misteriosa en esta complica que hemos hecho a ver qué nos podemos encontrar por aquí en este caso vais a ver cosicas de DC cosicas que tenía bastante ganas de pillarme y que hemos conseguido por esta vía algunas colecciones que hemos aprovechado como siempre, pues algún precio un poquito más económico para abrir alguna colección que no es excesivamente larga y que me iba rondando y bueno, estos pequeños empujoncicos que te dan este tipo de situaciones vamos a ver ya sabéis que estas cajas van con acolchados variados de todo tipo caseros aquí estamos pudiendo ver que esto es parte de la gracia cosicas aquí de Amazon del corte inglés y a ver qué nos encontramos señores nos encontramos por aquí quitamos la cajusca esta mira, va a estar en este caso todo metido en esta bolsica del corte inglés a ver, ya muchacho luego tenemos ahí las movidas de que un planeta que no sabe embolsar las cosas fíjate la peña cómo se buscan las castañas para que las cosas lleguen en un estado óptimo así que nada vamos a sacar ya la mandanguita buena por aquí vale ya la hemos quitado todo y vamos a ver qué nos encontramos Strange Adventures The Tom King Miss Gerards y Evan Dock Shanner tremendo total esto fueron 12 numericos en su momento pero no sé si es que fueron grapas dobles o qué pero sí que es verdad que tiene unas dimensiones tremendas este cómic y bueno ya os he hablado bastante de esto en los distintos comunicados de novedades y tal que hemos hecho por el canal tenemos una de esas grandes series de Tom King donde cogen a un personaje totalmente desconocido bueno desconocido para gran público como es Adam Strange donde nos van a contar una historia que siempre nos va a traer un poco a los supers a pie de calle vamos a tener este señor que ya sabéis que en un momento dado se teletransporta al planeta Ran y allí vive una serie de aventuras donde tiene una mujer tiene un chiquillo está en un escenario de guerra peleando contra otras razas extraterrestres y luego pues sus raticos en la tierra que son un poquito más tranquilos pues aquí tenemos mucho tiempo después este hombre se ha hecho popular vendiendo sus libricos como podéis estar viendo aquí está en una recogida de firmas y se va a encontrar con un hater en la cola que pues le va a poner un poco a parir le va a empezar a decir que todo eso que dice en su momento pues que no está contando la verdad que hicieron crímenes de guerra hicieron distintas movidas chungas aquí tenéis el hater que luego esta persona va a aparecer poco tiempo después fallecida y le van a culpar a él y aquí vamos a tener un poco ese tipo de historias que siempre le gusta hacer Tom King de poner problemáticas de la vida real a personajes ficticios super heroicos como es el caso que nos ocupa aquí como veis fijaos como acaba el hater con la cabeza reventa en teoría de un pistoletazo láser que le han pegado y entonces pues vamos a ir aunando un poco esa trama de investigación de si él ha podido ser el culpable vamos a tener la propia liga de la justicia vamos a tener al señor Mr. Terrific que va a ser uno de los personajes también más importantes de la historia encargándose de esa investigación de ver si este hombre es culpable o no y al mismo tiempo nos van a contar un poco pues a quien no conozca el personaje pues después de este cómic lo va a entender bastante bien y nos van a contar un poco pues también cómo sucedió toda esa movida en esa guerra en el planeta Rann que al ser un planeta tan lejano pues muchas cosas quedaron allí lo que pasó en Rann se quedó en Rann y pues de eso va a tratar un poquito esta obra como veis el dibujo de Mick Gerard es una putísima maravilla o sea es impresionante tenemos un poco ese toquecillo ligeramente acuarelesco que le da le da un toque muy guapo con esa estética que tienen los personajes tan realista que la verdad que tiene pues ese rollito tan de serie ¿no? que de serie de HBO que nos da siempre Tom King que ya sabéis que ahora va a estar bastante metido ¿no? en todo este rollo del nuevo DCU y demás así que nada mis cositas una de mis obras de mis últimas obras favoritas que más disfruté del señor Tom King la vais a tener aquí también con un rollito de pareja muy guay que se va a traer el personaje de Adam Strain con su mujer que lo vamos a ver aquí también como están unidos ante la adversidad ante todos los problemas que les van surgiendo y bueno muchísimas ganas de pegarle una segunda relecturilla a esto aquí se recupera un poco lo que pudimos ver también en Mr. Milagro que tenemos a Big Barda y al personaje protagonista de aquella historia que tenían pues podíamos ver un poco esa cotidianidad ¿no? también en pareja que tenían los personajes y bueno un pepinazo señores un pepinazo de obra como prácticamente todas estas cositas independientes de personajes desconocidos que nos suele traer el señor Tom King que además se rodea siempre de unos dibujantes del puto copón y bueno esto marca una tensión de expresión en el personaje si es que se llega a utilizar porque ya sabéis que estas cositas suelen ir un poco fuera de continuidad Magic Order Magic Order de Mar Mirar y dibujazo del señor Stuart Immone me pillé el primero ya sabéis trabajicos del señor Millar trabajicos entretenidos con su sello Netflix por ahí ya en supuestamente futuras adaptaciones que estamos viendo que no acaban de llegar el primer tomo no me lo he podido leer todavía con esto vamos al día han tardado bastante tiempo entre un tomo y otro aquí tenemos pues un poco un rollo muy pijamero también pero en este caso tenemos a magufos a personajes mágicos que se van a unir a enfrentarse entiendo que algún tipo de amenaza tenemos pues un poco de esas típicas historiéticas que nos trae Millar que son siempre como muy impactantes tienen como unos comienzos que enganchan muchísimo pero no sé hasta qué punto estaremos ante el Millar alimenticio o alguien que intenta contar una historia un poquito con más profundidad por lo menos aquí sí que ya vemos que han sacado dos tomos o sea que se está pudiendo un poco más desarrollar esta historia normalmente Millar te saca algo autoconclusivo que tiene una premisa tiene una idea muy buena pero que cierra muy rápido o sea agota demasiado rápido la cerilla y al final pues la historia se queda en buenas intenciones que no acaban de rematar pero veremos a ver la verdad que el dibujo de Stuart Immonen también es un añadido brutal el primer tomo no recuerdo por quien estaba dibujado era otro dibujante diferente que también es buenísimo pero bueno es que Immonen es uno de los dibujantes más pepino que tenemos ahora mismo en la industria así que nada en cuanto me lean a los dos tomicos de Magic Order os haré una reseña doble y os contaré a ver qué me ha parecido esta nueva obra del señor Millar que en teoría como os digo tendrá adaptación a Netflix que veremos a ver veremos a ver qué tal porque de estos trabajicos de Millar que han llegado a nuestra pequeña pantalla en casa ya sabéis que no han acabado Júpiter Legacy no acabó de funcionar excesivamente bien o sea que a ver si con este tienen un poquito más de suerte vamos con Master del Universo qué ganas le tenía esto aunque esto es una hamburguesaca madre mía exagerada o sea esto tampoco es divertimento puro y duro pero no le pidas mucho más tenéis una reseña en el canal bueno volumen 2 ya sabéis que CC se decidió en sacar esta etapilla moderneta o sea que si queréis leer algo de los Master del Universo actual que no sea material clásico corro con ese dibujo que a muchos le puede tirar para atrás pues tenéis estas historietillas que en la primera también la tenéis en el canal reseñada nos contaban un poquito el origen de un He-Man amnésico para que lo vayamos descubriendo poquito a poco vemos cómo se empieza a juntar con Tila cómo empiezan a presentarnos pues las principales amenazas esqueleto y demás o sea ahora como un tomo muy introductorio que sí que nos metía un poquito de material clásico también para tener esa experiencia completa ¿no? de leer cositas clásicas y cositas más modernas así que bueno y tengo bastante ganas veis aquí yo no sé si esto forma parte de lo que fue la serie regular o es que CC está empezando a meter un poquito todas esas historietillas que ha ido recopilando por ahí recogiendo y nos las ha metido aquí de alguna forma porque en principio esta colección que van a ser seis tomos si no me equivoco van a meternos también los cruces que hubo con los Zundergan los cruces que hubo con la Liga de la Justicia de los nuevos 52 y creo que ya está creo que no hubo más cruces así que bueno tenemos aquí ese cajón desastre esa experiencia más o menos para todo aquel que quiera marranear un poco los máster del universo pues con estos seis tomicos se puede hacer una idea aproximada de lo que es esta experiencia en el cómic que bueno ya sabéis que estos son muñequitos estos fueron mini cómics que salieron para venderte esos muñecos a fin de cuenta y creo que van a estar bastante mejor desarrollados que lo que hemos podido ver en la serie de televisión que tenía ese tono tan infantil y aquí tenemos una historia que por lo visto la gente que sí que se ha leído esta colección sí que considera que estamos ante quizá una de las mejores historieticas de ajima que es que tampoco caía muchas así que nada ya os iré contando a mí me parece una hamburguesica entretenida que bueno pues a veces también apetece un poquito estas lectúricas para pasar el rato y ya está bueno bueno ya empezamos con las con las portadas a tope ahí para engrosar los tomos que bueno en este caso como tenemos ahí los muñequitos y las distintas las pijotadas pues bueno en fin ganitas vale de darle un tiento a esto veis seis volúmenes van a ser en total ¿qué más tenemos por aquí? Batman reptil de Garenis que madre mía Garenis está muy desaparecido en el sobre todo en el pijameo y con dibujo de Liam Shard un Liam Shard muy experimental muy enroito a terror que ahora lo veréis en su momento esto me lo empecé a marranear un poquito en digital lo que es el arte me gusta mucho a mí Liam Shard me gusta me gusta tanto los Green Lantern de Grant Morrison como utilizando este estilo que nos puede recordar un poco a obras como Arkham Asylum o algo así de este estilo en lo que teníamos pues una premisa muy sencilla en la que vemos que Batman está investigando unos asesinatos bastante extremos en los cuales todas las víctimas de esos asesinatos están siendo los típicos villanos de la galería de Batman vemos que hay como un supervillano depredador que se está cargando a todo Kiki que bueno dentro de la galería de Batman un reptil gigante pues no hay que ser muy no hay que estar demasiado metido en la en la galería de Villanos de Batman para imaginarse quién puede ser está más que claro pero bueno más allá de la historia en sí que no sé muy bien por dónde tirará porque solo me leí un número o dos ya os digo me quedé muchísimo más prendado del arte que también es muy peculiar entiendo a quien no le pueda gustar pero a mí sí que me llama la atención un poco este tipo de narrativa visual diferente distinta que también nos muestra pues esas versiones tan retorcidas de esos personajes oscuros o del propio personaje de Batman que también es un personaje oscuro por ontonomasia pues aquí veremos a ver cómo se resoluciona todo esto pero en general lo que de gente que se la termina de leer lo que casi todo el mundo comparte es que bueno si te gusta el arte tírale para adelante porque está muy chulo como veis muy experimental y ansar aquí haciendo bizarradas extremas pues os gustará pero a nivel guión parece que tampoco la cosa sea algo excesivamente profundo pero bueno ya os contaré ya os contaré que siempre se le puede sacar algo y ya sabéis que aquí cada uno conecta más o menos con las distintas historieticas y bueno ya estamos llegando a las últimas cosicas John Justice de Brian Michael Mendez y John Teams esto es lo que os decía estaba dudando porque es una colección que no es muy larga van a ser solo tres o cuatro tomos y la vi baratica este es el número cuatro el volumen cuatro pero en realidad el dos te lo puedes saltar porque es una historia amatista de un personaje concreto que tampoco está vinculado a esta historia de esta especie de Teen Titans de este grupo de adolescentes que se unen para tener un poquito pues su propio grupo a su puta bola es una obra que no va a ser excesivamente larga me apetecía leer cosicas de Bendis sin meterme pues en Superman o en cosas de de las que ya he leído bastante algo distinto yo de John Justice creo que no tengo absolutamente nada y bueno hemos decidido pillarnos esto empezando como os digo aprovechando ese descuentillo por este número y ya me cogeré los dos que hay primeros que en cuanto pueda y el último donde ya se cerraría todo esto así que chicos poco os puedo contar de esto solamente pues que veáis un poquito los distintos personajes aquí también vamos a ver donde han ido a parar los gemelos maravilla que eran esos personajes que también los tenéis ahí reseñadicos que Matt Russell sacó una colección sobre ellos y yo lo comentaba en su día digo donde han ido a parar estos personajes pues mira acabaron aquí en la Jedi así que podréis seguir un poco sus aventurillas tenemos a Wonder Guild a Jenny Hex que es una especie de descendiente de Jonah Hex a la propia Matista a la que digo que si os mola mucho el personaje le dedicaron un tomo 2 exclusivo a ella que además tiene un dibujo muy guapo y tal pero yo ese de momento me lo saltaré a la Green Lantern esta que hackeó la galería de los Oanos y demás y no sé Dial HR no sé quién coño es Impulso Naomi Tim Drake vamos a tener aquí pues como veis a todos estos héroes juveniles y bueno pues probando un poquito este tipo de colecciones un tanto diferentes que como os digo si no son excesivamente largas pues siempre apetece siempre es más asequible meterse y también tenemos el rollito de que a mí Bendis en Marvel me gustó mucho lo que hizo en DC he leído muy pocas cosas de él es cierto que lo poco que he leído las obliga a la justicia no me acabo de convencer mucho así que sus eventos pues Incidente Leviathan y tal bueno no está mal pero no tiene el nivel que tenía pues en aquella Marvel Civil War no tan guapa toda esa movida que bueno lo estamos teniendo ahora con los Mushab y tal lo están recuperando y bueno quería darle ya mi última oportunidad a Bendis de probar a ver qué tal es esta colección y con esto acabaríamos esta complica esta cacica que hemos hecho random pero voy a colar aquí para despedir un tomico muy esperado que me he comprado en la tienda física de confianza en Cartoon Corp que es las Tortugas Ninja el último Ronnie que decía puntito de acabármelo me queda un numérico para finalizarlo y bueno me está flipando señores o sea esto es lo que lo que dije en su momento con esa primer vistacillo que le pegué el regreso al caballero oscuro de Miller pero con las Tortugas Ninja este primer número está impregnado está lleno es un homenaje total y absoluto al regreso al caballero oscuro de Miller es que es brutal tenemos la voz en off a este personaje que bueno para contaros un poquito aquí estamos ante un Next World de las Tortugas Ninja que bebe mucho de la continuidad de lo que es esa nueva serie de las Tortugas Ninja pero como en un futuro hipotético en el que solamente una de las cuatro ha sobrevivido como veis es todo muy misterioso la Tortuga lleva una bandana de color negro lleva todas las armas de las Tortugas representativas y no sabemos quién es hasta el final de este primer número este primer número es una puta pasada o sea tenemos esa voz en off que como os digo nos recuerda mucho a ese Batman envejecido harto ya de esa cruzada en este caso lo que tenemos es a uno de los descendientes de Shredder de ay como se llamaba me cago en la puta Amato Yoshi era la rata bueno uno de los descendientes de Shredder que se ha hecho con el control de la ciudad una suerte de dictador que ha inundado todo de robos de todo tipo de gente a su servicio que están creando pues ese veis aquí tenéis al tipo este Oroku Hiroto vale es como se llama Oroku Saki era Shredder vale que no me acordaba bien bueno tiene una suerte de dictadura al más puro estilo pues con esa ambientación un poco Blade Runner futurista y tal y tenemos esta tortugica que está intentando meterse a las bravas a ir a matar a ese tío porque en teoría es el que ha ejecutado tanto a Splinter como a las otras tres tortugicas ninja y ha sometido en cierta manera con su dictadura al resto de la población de esta ciudad y bueno como os digo acaba el capítulo nos desveran quien es esta tortuga en ese momento es un clímax brutal y vamos a ir alternando un poco esa historia esta cruzada esta venganza este intento de derrocar a ese líder tiránico con historias del pasado que en cada numerito van a ser cinco números no sé grapas dobles o triples porque son súper largas en cada numerito nos van a ir alternando esta historia con cómo fueron muriendo cada una de las tortugas o sea vamos a ir sabiendo qué pasó con Rafael con Donatello con Miguel Ángelo con Leonardo vamos a con el propio Splinter a ver cómo murieron qué es lo que ocurrió con ellos lo cual pues le da un dramatismo brutal tendremos también como pasaba también en el DK a esa suerte de discípulo que va a estar con él que es una sorpresa también que descubráis quién es la verdad que mola bastante lo que han hecho aquí y en definitiva una historia brutal de toda esta continuidad tan guapa que están haciendo los el equipo creativo de estas tortugas ninjas nuevas creando como digo esta especie de mundo alternativo futurista con todos esos homenajes pese a uno de los cómics más legendarios de Batman también tendremos aquí de vez en cuando dibujicos de los autores clásicos para contarnos también cómo esta tortuga después de que muriera sus hermanos cómo llegó a convertirse en hasta suerte de último Ronin o de Vengador que tenemos aquí en esta historia o sea nos van a ir alternando distintas cositas pero la lectura en todo momento va a ser muy atrapante como veis el dibujo es una chulada ya sabéis que una de las taras que a lo mejor puede tener la colección de las tortugicas ninja modernas es que el dibujo muchas veces flojea pero aquí lo tenemos a un nivel bastante tocho a excepción de estas historieticas más clasicorras que bueno ya sabéis que los dibujantes originales eran así o gusten más o menos tenían este estilo característico y bueno a falta de un numérico ya llegaremos a la conclusión y ya os haré una reseñica en condiciones fijaos en lo que os digo de los homenajes fijaos hasta la nueva tortuga flagoneta que sale que también recuerda un poquito a ese vehículo que tenía blindado Batman en aquella historia y bueno mis cositas hasta aquí la reseñica de hoy vamos a ir aglomerando aquí la cacica vamos a ir despidiendo ¿qué os ha parecido? os mola alguna de las cositas que veis por aquí os vais a meter a algo os voy a dejar aquí al reptil en medio y bueno buenas cositas la verdad que poco a poco a ver si vamos ya cerrando material no liándonos excesivamente pero ya sabéis que para mí mi store tuica mi DC es mítico lo de los masters es un capricho como es un sistomo me compro esto y en la puta vida creo que me compre un comic más de los masters del universo y el resto pues bueno el millar de vez en cuando una hamburguesica millar un Batman reptil y cositas así de vez en cuando apetece bueno mis cositas dejadme en comentarios que os apetece que reseñemos antes o hablamos de lo que os apetezca ¿qué pasa a mis cositas y cositas del pantano? que la cosita está malica que está resfriada hay un virus maligno por ahí o algo hoy vamos a ver una cajita random que le hemos comprado al señor Aitorcilla ¿os acordáis de Torcilla? el ganador de los compras suscriptores extreme madre mía vaya sección guapa pero anda que no me llegaba a tiempo de edición y uff ahora mismo no no hay ganas ni tiempo para esas cosas bueno vamos a ver que le hemos comprado a este puto animal de los cómics que imagino que como ya necesitará sacar espacio y tal pues se ha deshecho de alguna cosita jugosa que era algo que yo tenía muchas ganas de tener y bueno esta ha sido la ocasión buena hemos llegado a un buen acuerdo y os voy a señalar y os voy adelantando va a ser algo sobre mutis y ya sabéis que este es el año de los mutis en CanComics me estoy metiendo en los mutis modernos los mutis de ajunos me estoy comprando los mutis de ultimate que no os he contado lo de coleccionables de Marvel Ultimate al final sí que me lo voy a poder completar gracias a los kioscos hay kiosco diddy si algún día me ves muchas gracias por la gestión kiosco diddy el mejor kiosco de Burjasjot Burjasjot vale vamos a ver vamos a ver que tenemos por aquí anda que me he metido aquí mi plástico y demás vamos con ya te lo voy a sacar ya directamente hay que se ve el batín de la cosita del pantano a ver bueno esto es una saga que todos aquellos que se leyeron en su día Dinastía de M os acordáis con aquel famoso no más mutantes con la Bruja Escarlata que se le iba a la olla creaba una realidad alternativa y a partir de ahí la población de mutantes bajaba un mollón quedaban solo unos poquicos pues tiempo después bebiendo un poco de estos acontecimientos vino el evento de Complejo de Mesías Complejo de Mesías que es cuando apareció no sé si por primera vez creo que sí el personaje de Cable que ya las ha hecho bastante popular por las películas y tal que aparecía como con una elegida o algo así a intentar hacer pues ese resurgir mutante de nuevo fijaos la talla de autores que tenemos por aquí Brubaker Mike Carey La Roca Ramos Bacalo Cho o sea tenemos aquí un nivelazo brutal y vamos a echarle un vistacico ¿ves? aquí nos cuentan un poco esto sería el primer tómico que nos viene a contar el preludio el prólogo un poco para asentar las bases entiendo que estarán involucradas muchas de las colecciones mutantes de la época aquí tenemos el evento en sí que es el tomo más tochal de todos y luego esto de la guerra del Mesías supongo que sería ya lo que es la culminación de todo esto que a mí me suena que esta es esa etapa que ha salido ahora de Factor X que está la gente como loca no coincidiría por ahí me suena un montón lo que son los diseños incluso los propios autores creo que son los mismos bueno vamos a ver este complejo de Mesías nos dicen que la patrulla X ha regresado del espacio o al menos la mitad de los integrantes que se fueron el grupo está roto en pedazos y lo que se encontraron a tierra es mucho peor que lo que dejaron mientras tanto que esto imagino que es lo más mutante de las brujas carlatitas mientras tanto los merodeadores han vuelto más peligrosos que nunca y el de Merodear Ataque que lanzarán contra la mansión no es sino la primera pieza de un juego mucho más complejo vamos a ver dibujico yo os digo que para mí esto es nuevo evidentemente o sea que lo voy a descubrir aquí uno de los grandes eventazos mutantes modernos siempre que se recomiendan etapas o acontecimientos pues ya sabéis que toda la parte aquella de Civil War Dinastía de M pues es la parte mía de Marvel favorita y esto era un huequecico que además creo que lo van a sacar ahora reciente entre poco creo que lo van a sacar en los Marvel Moose Hub o no sé en qué formático saldrá y muchísimo más caro yo como no tengo todo me da igual tener las colecciones de mi manera distinta pues los hemos pillado en estos viejunos Marvel Deluxe que me recuerdan mucho hablando del coleccionable parece muy parecido ¿no? el diseño incluso el tipo de etapas a la que los estoy cogiendo y tal parece muy similar el dibujo es guapísimo la verdad que está bastante chulo y bueno esto ya os digo aquí se sientan las bases de toda esta movida vamos a ver el eventico en sí vamos a echarle un vistazo al complejo de mesías creo que después de esto hubo una continuación o esto se desarrolló más por otra parte como veréis Brubaker Brubaker uno de los grandes del pijameo detectivesco noir y de obras independientes de ese mismo género muy grandes muy top pues es el encargado de esta movida o sea que si lo ha hecho Brubaker o si lo ha hecho gente como Rukas y si fuera el caso ya sabéis que estamos ante algo bastante guapo así que nada aquí tenemos un poco esa visión de futuro esa elegida ese cable que imagino que aparecerá por aquí mutantismo en vena señores madre mía al final me voy a hacer un experto de los mutis y aquí la señora Pantane que nos está grabando con la cámara se le retorce el hocico cuando hago estas compras pero en el fondo estas putas mierdas se las goza como nadie hay el cable ahí con el deber elegido ese bueno 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 esperemos a ver queremos a ver qué tal está esto a ver estos eventos tan renombrados que a veces una vez te los lees igual ya no son para tanto yo que sé yo tengo esperanzas en que creo que sí que me gustará y fijaos que también en la época se hacían ya pirulicas mira todas las portadas que han metido aquí para engordar un poco el tomo cuánto valían estas mierdas esto mola ver ahora los precios 35 pavos y son a ver cuántas páginas son esto bueno no tenemos número de páginas y esto cuánto valía 23,95 bueno es que con panino cualquier cosa pasada es mucho más barato guerra al mesías vamos a echar un vistacico y ya con esto terminamos esta mini reseña vale si es que no hay más solo pillo estas tres cosicas a un precio bastante bueno y bueno aquí tenemos todavía cable con la muchachica que son un poquito los personajes principales los más importantes de todo esto me va a aparecer por aquí el masacre el Deadpool también este bueno dejadlo en comentarios la etapa esta de ay de factor X no coño como se llama me cago en la puta pues si me leí hace poco el X-Factor decidme que tal la etapa de X-Factor esta de Kyle Joss y todo este rollo que tal está que creo que es la que tiene el dibujo así de este estilo que veo que venden a los integrales y joder ya solo a nivel visual me llama y no sé parece una etapa que puede ser interesante muy oscura muy dark and gritty como se llevaba en la época y bueno chicos pues aquí tenemos el complejo de Messias supuestamente todo el evento completo vale creo según mis informaciones antes de meterme con esto que no me faltaría nada para entender todo esto de suceso mutante ya veremos si ese advenimiento más adelante nos lo pillamos o si alguien me puede ordenar un poquito esto se lo agradecería ya sabéis que soy un novatico de los mutis pero la verdad que me están encantando me está gustando mucho la patrulla de aquí mira esta es una de las cositas que Marvel tiene y de ceno algo tan chulo como los mutantes bueno mis cositas con cual os quedáis con cíclope con lobezno con cual a ver la cámara para donde tirar la quieren elegir algunas de torra algún culo es que está salida la muchacha bueno que os ha parecido parece ser que sí que el avenimiento ese debería ser lo suyo que lo consiguiera en algún momento pero creo que está bastante jodida la cosa último Ronin Tortugicas en Vena también madre mía que buenas son y aquí con un dibujazo que tenemos en este todo muy conclusivo Elseworld se va ampliando el universo Tortugil que la verdad que es un pasote en Magic Order que le tengo que meter cañita cositas de Millard de vez en cuando hamburguesicas Millard también apetecen y bueno el buen Vendix que a mí en general en líneas generales me está gustando mucho me estoy asesinando con este señor me estoy planteando de hecho estoy ya de Vendix que tuvo una etapa también después de todo el jaleo que hizo con los Vengadores lo intentó con la patrulla creo que no le salió tan bien pero me está apeteciendo me está apeteciendo me parece una lectura muy ágil muy divertida y que la verdad que se hace realmente amena y que sí que es cierto que en pequeñas dosis parece que no le acabas de pillar el rollo o parece que no acaba de contar nada pero visto un poco así en el largo medio o largo plazo en el descompressive storytelling ese sí que parece que va construyendo algo bastante interesante incluso en DC lo que está haciendo con Leviathan y tal con un poquito el contexto previo y viéndolo todo así de forma global la verdad que no está mal la John Justice algo así sueltecico entretenido bueno me estoy aficionando la verdad que no sé qué me pasa con los guionistas calvos Grant Morrison ahora con el señor Vendix también que me vuelven locas sus calvas bueno mis cosicas dejadme un comentario que queráis si os gusta Vendix si lo odiáis si os gusta en Marvel si en DC nos gusta dejadme cosicas vamos a hablar un poquico ahí que yo sé que hay muchos detractores de Vendix en DC pero hay que dar una oportunidad al muchacho aunque parece que no entra con suficientes ganas o no sé bueno va que me enrollo más que las persianas vamos mis cosicas nos vemos pronto por aquí compritas mayo se vendrá no sé si hacer algún compritas extremas o algo así que se me han acumulado algunas cosas aquí bueno ya iré viendo muchas reseñicas se vienen preparados preparados que vienen curvas venga mis cosicas un saludico tú si tú el que estás mirando ahí te ha gustado el vídeo pues dale a like suscríbete compártelo por ahí le das al redón del S que ahí te suscribe directamente si es que más fácil no te lo puedo dejar muchachos y si no mira a ver las ventanicas esas que van saliendo vas viendo más vídeos nuestros y yo que sé vamos siendo cada vez más hombre venga ayuda a las cosicas del pantano un poquico anda muchachos ni que te cobraran por ello adiós